Acompáñenme a cocinar mientras echamos chismecito. Les cuento que cuando me casé con mi esposo gringo, él se asombraba por la comida que yo hacía, ya sea un arroz, una sopita. Él me decía que no acostumbraba mucho a este tipo de comida, ellos compraban mucho comida rápida cuando eran niños. Desde que estamos juntos, él siempre me agradece cuando hago de comer y también siempre me dice que le gusta lo que hago, así que eso me ha motivado mucho para aprender más recetas, para saber más de cocina, porque antes de casarme no era como la gran experta, entonces el hecho de que alguien te esté diciendo cada día y te agradezca por el esfuerzo que haces, ayuda mucho para nosotras también sentirnos bien y sentir que pues les gusta mucho lo que hacemos, así que espositos, díganle a sus esposas que les gusta lo que hacen, que les agradecen por el esfuerzo y el tiempo invertido porque el cocinar requiere mucha dedicación, pero sin duda uno lo hace con todo el amor. Ten mi amor. Oh, muchas gracias, honey. Huele muy rico.